Transmite Alma en Radio punto com Desde la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina Dale ahora, cambia de radio Viste que no hay otra, única, irrepetible, que es es invitada Ya empieza, ya empieza, el próximo programa El Sur también existe, con Sergio Sánchez Vaya rimando a las brasas su osamenta, paisano Que aunque se sienta muy sano el frío por ahí, no pasa Acá lo invito a mi casa, donde suena la guitarra Y siempre el jugo de parra nunca se nos resiste Sepa que el Sur también existe Y más que fiestas, una farra Y más que fiestas, una farra Buenas tardes, muy buenos días Muy buenas noches Donde quiera que sea que te encuentres escuchando Esta nueva emisión del Sur también existe Siempre tengo como apuntes, machetes como para hablar Pero hoy dije, por ahí no es tan necesario tomar apuntes para hablar sobre lo importante Sobre lo importante acerca de los argentinos Hoy, ayer mejor dicho, hoy es tres Pero ayer, dos de abril, es una de las fechas claves Abril es medio tenebroso ya Uno espera absolutamente cualquier cosa Incluso hasta en lo personal es medio tenebroso Y es un mes con muchísimo respeto bajo todo punto de vista Primera parte, o la parte más importante es la parte espiritual ¿No es cierto? Esto data de más antigüedad Ser respetuoso por esto de las Pascuas Que a veces cae en otras fechas Dio la casualidad que ahora, el 2 de abril, también cayó Pascuas Entonces hay una especie de mezclas de sentimientos Principalmente para los argentinos Y mucho más, precisamente, para los platenses Obviamente, hablar del 2 de abril Implica, primero, respeto ante todo Y segundo, un marcado, ¿cómo podríamos decirle? Una marcada tendencia a simplemente No equivocarse en cuanto a lo que tenemos que decir La Pascua es una fecha donde uno hace introspección Y pone en la balanza un montón de cosas Piensa, es como la Navidad, ¿sí? Es como la noche del nacimiento de Jesucristo Esta vez es la muerte y la resurrección Son unos días que son de mucho sentimiento interno Y que para muchos ya ha pasado, ha dejado de ser esto Y simplemente lo único que le interesa es vender huevos De Pascua y vender roscas O comprar roscas o comprar huevos Y no tienen por ahí la pálida idea de dónde viene esto Esta costumbre Que tampoco se las voy a decir Yo no sé quién para enseñarle a nadie nada Pero Sí, es el respeto principalmente por todo Por toda la parte espiritual Porque cualquiera puede tener su propia creencia Y es tan respetable como la mía O como la de usted O como la de quien sea Por otro lado El hecho de El día 2 de abril El día de los De nuestros héroes De nuestros héroes No los héroes Que la gran mayoría de la Argentina Tenemos pensado que es Porque a cualquier estúpido le ponen héroe ahora Porque cantó bien Porque dijo En una letra Dijo que Podías salir con tu vecina Y que tu mujer no se iba a dar cuenta Y que se matan en un hotel Y Esos no son héroes Un futbolista no es héroe Un cantor Yo no soy héroe de nada Ni de nadie Puedo ser héroe de un hijo Un padre puede ser héroe De un hijo Durante un tiempo Hasta que el hijo se da cuenta Que Su héroe también Es humano Y tiene falencias Pero aquellos que tuvieron Los huevos Para ir a pelear Una guerra Una guerra Inventada Si vamos al caso Un manotazo de ahogado Fue De parte de los militares Para ir a pelear No siendo bélicos Porque La Argentina No es bélica Para absolutamente nada Es más Creo que tiene tres cartuchos Y los tiene mojados Y así Todos con ondas Gomeras Con garrotes Con palos Con escupitajos Con gases Hasta inclusive Fueron a pelear Estos muchachos Estos héroes Pero no solamente No hablo del soldado Hablo de todo aquel Que estuvo en el frente Porque nosotros somos raros ¿Viste? El argentino común Odia a los militares Pero ama a Perón Por ejemplo Que era militar Y su héroe Y dice No porque los héroes De Malvinas Que también son militares Entonces los odias Los amas Son tus héroes Y cuando los ves por la calle Ni se te mueve un pelo Cuando ellos fueron A pelear su soberanía Por vos que te quedaste En tu casa calentito Y que lo único que hacías Lo más violento que hacías Es mirar el noticiero Porque ni siquiera tuvimos El coraje Mirá como somos De idiotas De antipatrias Que somos Que se hizo una gran colecta Se hizo una enorme colecta Y después de muchos años Aparecían Barras de chocolates Con cartas A los A los soldados Entonces ¿A qué estamos jugando? ¿Qué clase de pensamiento Tanto retorcido tenemos? Tanto retorcido tenemos Cosas que no le llegaron jamás A los soldados Oros Alajas Dinero Nunca le llegó a los soldados Nunca fue para mejorar Su estadía Ahí Para estos soldados Entonces ¿Qué clase ¿Qué clase de heroísmo Pensamos que tienen? Estos chicos Estos soldados Estos que han sostenido Un fusil De 1950 Porque no creo que hayan tenido Esas armas que nosotros vemos En las películas yanquis Ni en pedo Ni en pedo Tenían gomeras Alguno salió corriendo Con el cinto en la mano Y se había sacado Y se le caía el pantalón Para ver si le podía pegar Un chirlo a un inglés Obviamente le pusieron Una bala en el frente Y así todo Cuando Los ingleses Capturaron A los soldados argentinos Y por la condición En que estaban Esos chicos Los trataron como reyes Y los devolvieron a casa Chicos Vayan a casa Entonces Y estaban peleando Contra mercenarios Con gente que estaba Acostumbrada Gente entrenada Para eso Nosotros Los chicos que fueron a pelear Dejaron Creo que dejaron La taza de mate cocido A medio llenar En la mesa Antes de ir a tirar un tiro A vaya a saber quién Y así todo Tuvieron unos huevos Inmenso Hablando de huevo de Pascua Los huevos más importantes Fueron los de nuestros héroes Los soldados Y cuando digo héroes No hablo de un pelotudo Que maneja bien la pelota O uno que sabe Gritar al micrófono Hablo de gente Que tiene realmente valor Y aún hoy Ellos Los que quedaron vivos Y los que no están Medios tocados Porque una guerra Te hace mierda A la cabeza Pasa por al lado nuestro Y nosotros no sabemos Ni quiénes son Cuando Se merecen Todo nuestro respeto Y nuestra pleitesía Bajo todo punto de vista Señor Usted es un héroe de Malvinas Le agradezco Por sus servicios Porque en todo el mundo Un héroe Es un héroe Es un héroe De verdad Y tiene su título Entonces depende Puro y exclusivamente De nosotros Que ese honor Que ese honor Sea realmente valorado Y lo último Por el 2 de abril Y acá me meto un poquito También En política Como corresponde Fue La de El 2 de abril Vení 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 Dame un beso Ahí está Mi hija estaba Esperando Que yo terminara de hablar Para poder irse Bueno Le comentaba El 2 de abril Del 2013 La ciudad de La Plata Sufría Una inundación De proporciones Insospechadas Dos metros de agua Desde un metro Hasta dos metros de agua Dentro de las casas De acuerdo a donde Estaban ubicadas Dentro de la ciudad Algunas casas Fueron totalmente tapadas Por el agua Y otras En otras ocasiones Como fue en mi caso Apenas tuve 40 centímetros De agua en mi casa Y se me mojaron Algunos discos No pasó absolutamente nada Creo que Una araña Se me subió Tratando de escapar del agua Por el brazo Y eso fue lo que más Impresión me causó En mi casa En mi caso Pero el desastre Que hizo el agua En el 2013 Un 2 de abril Acá en La Plata Y en las zonas Aledañas Fue terrible Pero Más allá De todo Toda la empatía Que uno puede tener Y lo que Uno ayudó Porque quien más Quien menos Nosotros en nuestro caso Nos cargamos Algunas familias Encima Para poder ayudar Algunos artistas Han tomado Han tomado Mi casa Como punto De referencia Para llevar alimentos Para traer alimentos Para traer prótesis Para traer Lo que sea Y hubo Una cantidad enorme De muertos Que murieron Ahogados Porque nadie Los rescató Porque fue Muy rápido Muy de improviso Muy general Muy rápido Empezó a llover Allá por las 4 de la tarde Y para las 7 de la tarde Teníamos agua en todos lados Y para las 8 de la noche Era impresionante Que duró Semanas Meses Reconstruir todo Y los muertos Pasaban flotando Por la calle Y los recontrahijos De mil Putas del gobierno No dijeron Que eran algunos Nada más Claro Porque pasa que Si decían La verdadera cantidad Era un desastre natural Y ellos tenían Que pagarle Todo A todos Entonces No Fueron 51 No fueron 51 Señores Fueron más de 100 Así haya sido Solo uno No es para tomarlo A la ligera Así Así de idiotas Son los políticos Así de idiotas Son los políticos Porque no importa Que hayan sido Los desaparecidos Hayan 30.000 O 6.000 Los verdaderos Hay gente que fue desaparecida Pero no jueguen con esto No inventen A crear más Para tener Cuantos más Ahí sí Cuantos más muertos Son mejor Ahí sí Cuantos más muertos Son mejor Así de hipócritas Son los argentinos Así de hipócritas Son algunas mierdas Que inventan Para poder sacar provecho Como Buenafini Como la Carlotto Como toda la manga De sátrapas Y de zacaterva De inútiles De parásitos Vegetativos Que están chupándole A la Argentina Toda la savia Que creo que Porque esa Argentina No ha desaparecido Todavía Entonces señores Cuando hablemos De cosas Que lastiman A la gente Hay que tener Mucho respeto No seas No seas No seas imbécil No quiero Utilizar tantas Palabras groseras Pero cuando hables Cuando hables De las Pascuas Tener respeto Cuando hables De las Malvinas Tener respeto Y cuando hables De la gente Desaparecida Por la inundación Acá en La Plata Tener respeto Porque esos Si fueron desaparecidos Porque hay casi 24.000 Que inventaron En la década De 70 Inventados Y acá Son menos Que no son inventados Yo quisiera Desde mi punto De vista Desde este punto De vista Chiquitito Que es Almanradio.com Quisiera llevar Todas las condolencias A la familia A la familia De los desaparecidos Del 2 de abril De 2013 Acá en la ciudad De La Plata Y esta angustia Interna Por no reconocer A nuestros héroes En Malvinas Quisiera tenerlos A todos Para poder Aversarlos Y darles un lugar Para que expresen Todo aquello Que necesitan decir No en un canal De televisión Pago Que le dicen Lo que tienen que decir Y le tiran unos mangos Vení acá Y decí Lo que sentís Es un canal libre Y quiero decirle A toda la gente Que Que mañana Domingo Piense Reflexione Logre Entender Que podemos Ser mejores Podemos ser mejores Personas Por la expiación De Cristo Por la muerte De Cristo Y por la resurrección De Cristo Podemos ser mejores Se los puedo asegurar Que podemos ser mejores Y si algún día Nos toca irnos De esta tierra Irnos Con la tranquilidad De que hicimos Lo mejor De nuestro Mayor esfuerzo Ya volvemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video